¡Ay! Este es un tiempo aterrador para vivir. Sí, ese es uno de los pensamientos, es una de las frases que, pues, la realidad es que más escucho y obviamente es un tema que me parece que es importante hablarlo en el día de hoy. Entonces, este tiempo es un tiempo aterrador para vivir. Si en este momento estás pensando que este es un tiempo aterrador para vivir, déjame decirte que sí, es verdad. Hay mucho temor, hay mucho temor en este mundo, pero no tiene que controlarte a ti. Sí, ese es lo que tenemos que empezar a trabajar. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué rico desde el norte de Perú! ¡Qué rico, Ana Quiroga! ¡Qué bueno que estés por acá! Hola, Fidel Coronel, ¿cómo estás? Mira, vamos a empezar a aprender a reprogramar nuestra mente. Para nosotros programarnos, primero tenemos que evitar que las malas experiencias del pasado condicionen las acciones de hoy. Y las acciones de hoy nos van a llevar al mejor futuro que nosotros queremos. Sí, las condiciones son muy difíciles. Sí, ha sido un año y fue un año y fue un pasado doloroso. Sí, se nos murieron muchas personas, sí, se enfermaron mucha gente, sí, pero la vida continúa. Y nosotros tenemos que aprender a evitar que las malas experiencias condicionen nuestro futuro. Porque la experiencia que tuvimos en el pasado, de alguna manera lo vivimos. Hola, ¿cómo estás desde México? Jorge Machorro, ¡qué gusto! Estuve en México un mes y súper, súper amo México. Amo a mi esposo que es mexicano y mi familia mexicana. Son muy lindos, la verdad. Ok, entonces vamos a evitar las malas experiencias de tu pasado. Vamos a, no permitamos que las acciones de hoy nos condicionen para el futuro. Entonces vamos a trabajar, voy a dar algunos pasos. Espero que hayas traído tu cuaderno. Yo ya estudié mi tarea de hoy. En la mañana me dirían, Maribel, ¿qué se levanta a las cuatro de la mañana? Bueno, yo me levanto a las cuatro de la mañana a estudiar, a estudiar. Amo cómo entrenar mi subconsciente para ser mejor, para ser feliz. Amo entrenar mi mente, amo reprogramarme, amo reestructurar, amo reaprender, amo esto. Porque yo tengo que aprender a entrenar mi subconsciente para ser más feliz. Ese es mi trabajo. Y me gusta hacer mi trabajo, me gusta hacer la tarea. Y me levanto a hacer mi tarea. Así que te voy a explicar desde mi perspectiva lo que aprendí hoy. ¿Quieres aprender hoy? ¿Quieres? Bueno, listo, hágale pues. Hágale pues. Vamos a ver. Vamos a trabajar. Recuerden que a las 11.11 con María Imelda, la idea es que ustedes escriban y que tengan su propio cuaderno. Dios ama los garabatos y estos son unos garabatos que yo hago, pero que Dios los ama. Y yo sé que él ama esta tarea y este trabajo que estamos haciendo. Entonces vamos a darle un valor muy especial. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Vamos a darle un tratamiento muy especial a esto. Voy a entender que si es verdad, lo acepto, lo reconozco, este es un tiempo aterrador para vivir. Es cierto. No estamos negando la realidad. Yo la acepto. Yo la acepto. Es verdad. Es verdad. Sí. Pero yo tengo que evitar que las malas experiencias de mi pasado condicionen mis acciones futuras. Y yo soy capaz de reprogramar mi mente. Yo soy capaz de entrenar a mi mente subconsciente para ser más feliz. Y ¿sabe qué? Sí, hay mucho temor en este mundo, pero no tiene que controlarme a mí ese miedo. Qué pena me da. A mí el miedo no me va a controlar. A mí el miedo no me va a mandar. A mí el miedo no me va a gobernar. Y yo lo voy a mandar a él. ¿Usted sabe cómo yo lo mando? ¿Qué? A ver. Bueno, díganme si quieren saber cómo mando yo a este monstruo. Bueno, entonces vamos a hacer una serie a las 11.11 con María Ineca, con la mujer del futuro. Vamos a hacer una serie donde todos los días vamos a ver palabras y vamos a ver cosas que tengamos que reprogramar. Entonces, hoy vamos a reprogramar. Este tiempo es muy aterrador para vivir. ¿Cómo yo lo mando? Voy a hacer siete pasos. Muchachas, mujeres, hombres y mujeres. Porque ya veo que aquí hay hombres. Jorge Machorro y Ana. Mira qué rico que tenemos hombres aquí en el grupo. A Carlos Chip, a Fidel. Qué bueno que están aquí. Me alegra muchísimo. Yo estoy orientada a las mujeres porque las mujeres son las que traen al ser humano a esta tierra dentro de nuestro vientre. Y en los nueve meses que nosotros cargamos al bebé, y como somos las mamás, las que criamos los hijos, pues tenemos una información en el ADN. Tiene muy, muy, mucha conexión y pues a muchas veces todos estos miedos y todas estas cosas del pasado vienen en nuestros ADN y en el ancestro y por eso trabajo mucho con las mujeres. Pero los hombres me encanta que estén aquí, de verdad. Bienvenidos a mi vida porque estoy rodeada de puros hombres, tengo un hijo hombre y pienso que hay que educar a esta gente. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, vamos a mirar, vamos a reprogramar. ¿Con quién me voy a reprogramar, María Inegra? Te voy a dar siete pasos o siete tips para que tú puedas reprogramar y para que tú puedas cambiar esta situación de miedo y de esta situación tan difícil. La primera, nunca temas, nunca temas. Escribame esto, por favor, y necesito que usted vaya y lo lea, no porque yo lo dije, sino porque ya está escrito. Y lo que Dios dice, yo lo creo, y lo que Dios hace, yo lo veo. Entonces, me hace el favor y me escribe esto. Mateo 18, 18, nunca temas. Es una palabra de Dios, es una promesa de Dios que te está diciendo, nunca temas, porque yo, el Señor, estaré contigo. Entonces, Mateo 18, 18, acuérdense que nosotros vamos a hacer una serie de videos donde vamos a tener todas estas, estos son como colecciones que van a ser tan importantes. Y que cuando tengamos miedo, nos vamos a acordar de la palabra de Dios que Dios dijo en Mateo 18, 18, nunca temas. Recibe la paz como regalo, Dios nos está regalando a nosotros la paz, es un regalo de Dios, y el miedo nos roba la paz, y nosotras no vamos a permitir, ni nosotros vamos a permitir que nos sea robada esa paz. Entonces, vamos a saber, además, Dios, yo siempre lo he dicho, esto está en Timoteo, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, yo le voy a creer a Dios, si Dios lo dice, yo lo creo. Es que yo le estoy hablando es con Dios, yo no estoy hablando con nadie más. Entonces, el creer que ese espíritu de temor, Él no me lo dio a mí, ni te lo dio a ti, porque Él nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero, ya si quieres saber dónde es que lo dice, entonces me dices, yo te lo digo, pero en este momento vamos a ir por partes. Cuarta, cuarta forma de reprogramación. Mire, es que esto es divino, esto es divino, esto es precioso. Mire, aquí hay una parte que dice, Salmo 91.10, yo amo ese Salmo, dice, no te sobrevendrá mal alguno, no te sobrevendrá mal alguno, ni se acercará a tu tienda ningún... Por aquí me están escribiendo. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, sí! ¡Ay, estoy en el evento de las 11.11! Ok, ah, es el 14. Ok. Bueno, perdón que es que me interrumpí aquí. Bueno, entonces, dijimos, Salmo 91, no te sobrevendrá ningún mal y la enfermedad llegará a tu casa. No te va a sobrevenir ningún mal. Mira, yo lo mantengo acá, yo lo amo. A veces lo que pasa es que se nos olvidó que nosotros veníamos con esto. Salmo 91. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor, Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y de plagas mortales, pues Él te cubrirá con tus alas y bajo Él estarás seguro. Yo le creo. Y yo creo eso. Y eso, muchachos, a mí me ha servido tanto, mujer, si supieras cómo me ha servido. Porque Dios, Dios está ahí. Pero es que nosotros lo tenemos que creer. Tú tienes que creerlo. Paso quinto, en Job 5, 19, dice, Él te librará de sus tribulaciones en el, Él te librará de seis tribulaciones en la séptima, no te tocará el mal. Tribulaciones, vivimos todos los días. Es que las tribulaciones son parte de la vida. Es que las tribulaciones suceden. Es que no hay nadie exento de una tribulación. No hay nadie exento. María Inmelda, ¿y qué es una tribulación? ¿Qué es eso? ¿Qué es tribulación? Ah, no, yo no sé. Pero para eso tenemos un diccionario acá. Y nosotros podemos buscar, vamos a buscar aquí, ¿qué es una tribulación? Vamos a mirar. Tribulación es una pena, es un disgusto, es una aflicción, es un decaimiento. Dice, Él te liberará de seis tribulaciones, te liberará de la aflicción, te liberará del decaimiento, de la angustia, del desespero, de la ansiedad, de tantas tribulaciones. Porque Él no dice que no van a haber tribulaciones. Sí van a haber. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener una fe tan grande que podemos cambiar la situación. Podemos, vamos a reprogramar esto. Vamos a reprogramar la mente. Mira, reprogramar es lo mismo que reaprender, renovar, volver a aprender, desaprender, romper. Y eso es lo que tenemos que romper con ese pensamiento que hoy no nos está sirviendo para absolutamente nada. Entonces, y Marimelda, ¿y por qué encontraste cómo entrenar tu mente subconsciente para ser feliz con la palabra de Dios? Porque encontré que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad y que es un músculo. Lastimosamente nosotros, porque peleamos con la religión, porque veíamos la palabra de Dios como algo que pereza, parece de esas de la iglesia, como son de falsas, de hipócritas y como son de mentirosos. Y entonces peleamos con las personas que representan esa palabra. Y entonces nos vamos por la vida como sin esperanza, como sin encontrar en dónde. Entonces, en este video de hoy, te estoy enseñando a reprogramar con estos siete pasos. Vamos ahora en el número seis. El amor lo conquista todo. Todo lo conquista el amor. Entonces, cuando tú le pones amor a lo que haces, a veces la gente se confunde y dice, ay, cuando yo haga lo que yo amo, entonces seré feliz. No, yo tengo que amar todos los procesos que estoy viviendo. Yo tengo que amar todas las situaciones que tengo en este instante. Yo no tengo que esperar a que la situación esté en otro trabajo, en otra cosa, para amarlo. No, es que yo voy a empezar a creer que el amor lo conquista absolutamente todo. Y cuando yo empiezo a trabajar con el amor, en ese sentimiento de disfrutar lo que hago, independientemente de lo que sea, aprender a cualquier cosa nueva, este es un tiempo aterrado para vivir. Sí, es un tiempo de cambio. Es un tiempo que nos tenemos que reprogramar, reaprender rápido, rápido. No podemos quedarnos ahí llorando sobre la leche derramada porque no, no podemos, no podemos. No está, no está del ser humano. Para eso Dios nos dotó de un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Cómo me reprogramo? Con nuevas repeticiones y volviendo a la raíz. Porque es que el problema es que nos, no sé, creemos que porque estamos en una época tecnológica, una época de algoritmos, una época de tecnología, una época de renovación y nosotros, ¿qué? Nuestra mente, ¿cómo no la podemos, cómo no, cómo no la renovamos? ¿Cómo no renovamos la mente? Y cuando nosotros llegamos aquí, teníamos como un manual. Entonces ese manual hay que volverlo a retomar para poder reprogramarnos porque se nos olvidó, porque no nos lo enseñaron, porque pensamos que eran cosas del pasado y resulta que sí lo necesitamos. Entonces ya para terminar, en los momentos más oscuros, Dios se manifiesta y empiece a creer que es una realidad. Mujer del futuro, mujer del futuro, yo sé, yo sé lo que te estoy diciendo. Yo sé que esto lo podemos cambiar. Entonces quiero que te quedes con estos siete pasos. Te voy a resumir los siete pasos para que puedas reprogramar. Este es un tiempo aterrador para vivir. Primero, nunca temas. Segundo, recibe la paz como regalo. Tercero, Dios te dotó de un espíritu de poder, amor y dominio propio. Cuarto, no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa porque Dios mandará a tus ángeles para que te cuiden. Quinto, podrás pasar por seis tribulaciones, pero en el séptimo no te tocará el mal. Quinto, el amor lo conquista absolutamente todo. Y, ay, me embolate con este. Y el séptimo, en los momentos más oscuros, Dios se manifiesta. Ahí tenemos esos pasos. Espero que los hayas escrito. Si no vuelves y ves el video, los escribes. Dedícate a estudiar autoconocimiento, a tener el conocimiento de cómo nosotros vamos a entrenar nuestra mente para ser más felices y cómo vamos a tener herramientas para lograrlo. Y la única herramienta que yo conozco para cambiar y para reprogramar es mediante la educación. No hay otro. Si usted no tomó el papel y tomó el lápiz y escribió, usted hoy no aprendió. Esto tiene que ser con lápiz, con cuaderno, con entendimiento para poder entrar a esa zona que mañana te hablaré en el próximo video. Te voy a hablar de cómo entrar a esa zona de lógica, de esa zona donde no existe miedo, y es entrar a la mente de Dios. Pero eso lo veremos entonces mañana en el próximo 11.11 con la Mujer del Futuro. Y también te invito a que te suscribas aquí en el canal, a que le des like a la página, y que te suscribas para que puedas, que te lleguen las notificaciones. Aunque, ¿sabe qué? Ya me di cuenta que no era tan importante eso. Lo importante es que estés pendiente de las notificaciones y que coloques ahí cuando María Imelda ponga un video nuevo. Entonces, a las 11.11 yo voy a estar en vivo, porque es más rico que estemos en vivo y en directo. Bueno, nos vemos en el próximo video donde te voy a hablar cómo entonces entrenar tu mente para ser más feliz. Bueno, mujeres, chao. Hola, Katherine, gusto saludarte. Qué bueno que estás por acá. Bueno, que estés muy bien, chao. Nos vemos, mujeres del futuro.